Hola, nos encontramos con el director de la Biblioteca de las Artes del CERNAC, Maestro Armando González, que gusto tenerlo con nosotros. Platíquenos un poco sobre el acervo. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, la Biblioteca de las Artes tiene un acervo aproximado de 800 mil volúmenes. Nos sentimos muy orgullosos de lo que tenemos y también con una gran responsabilidad, porque en muchos casos el material que se encuentra dentro de nuestros acervos es único, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Y entonces nosotros tenemos fondos de artistas que tienen una colección muy, muy importante de diferentes materiales y diferentes soportes. Pueden ser libros, puede ser fotografía, puede ser programa de mano, invitaciones, correspondencia o incluso objetos físicos. Te comento que tenemos del maestro Usigli, sus lentes, su bastón, su bombín. Entonces, y como eso, tenemos otros objetos que conforman todos nuestros acervos y evidentemente para los investigadores finales todo eso es material muy, muy importante. Completamente material histórico, material como lo comentaba, importante, esencial. Pero al mismo tiempo, me comentaba que hay talleres. ¿Estos talleres de qué tratan, cómo los manejan? Platícame un poco de eso, por favor. Tenemos una oferta que le decimos los servicios de extensión bibliotecaria. Entre ellos son talleres para niños, sobre todo niños y jóvenes, en donde se les da ciertas charlas o actividades para acercamiento de las artes. Y también tenemos otras actividades más enfocadas al público, un poquito más grandes. No tenemos sesiones de cine club. Todas las semanas hay una sesión de cine club totalmente gratuita y esto varía, la sede varía tanto en el aula magna del cenar o puede ser en un auditorio que tenemos dentro de la biblioteca. Y también tenemos sesiones de apreciación musical, en donde hay charlas sobre diferentes temas de música y hasta hemos organizado conciertos de jazz. El año pasado tuvimos una serie de conciertos de jazz, en donde nos acompañó el maestro Felipe Gordillo. Y bueno, la entrada a todas estas actividades es totalmente gratuita. Y para que conozcan de nuestra oferta, pues los invito a que consulten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestra página de la Biblioteca de las Artes, que es www.bibliotecadalasartes.cenar.gov.mx. Ok, perfecto maestro. Pues nos quedamos con una gran tarea. Tenemos muchos talleres que consultar. Invitamos a todos nuestros jóvenes y niños que se acerquen con el maestro, porque estos talleres son de gran enriquecimiento artístico. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en la siguiente cápsula.